¡Suscríbete al canal! De serenidad, sobre todo para adaptarnos a una nueva rutina, pero el programa va a seguir teniendo el contenido que siempre ha tenido, vamos a seguir teniendo programas a veces más extensos, como hemos tenido también en las últimas semanas. E incluso mañana seguramente podamos tener un programa con una característica de ese tipo, porque tenemos realmente presencias de suma importancia, porque vienen legisladores y legisladoras a hablar de la ley de urgente consideración, hablar del momento actual del sistema político, del momento del país. Pero ahí despedidas y regresos, como el de mi compañera Sharon Castro, que está cambiado, me parece que está como más oscura. ¡Ay, no seas malo! Bueno, buenas tardes a todos. Sí, bueno, volví. Durante el 2021, la Dirección Nacional de Protección Social permitió asistir a 7.564 personas. Para que tengan clara la cifra, esto representa un 71% de aumento respecto al 2019. Tuve la posibilidad de ir a la inauguración del centro de ingreso El Hornero, donde vivieron 220 mujeres, con niños y adolescentes. Esto junto al Sorosal implicó un cambio en el modelo de atención a la situación de vulnerabilidad extrema. Ciudades amigables con las personas mayores. Y aquí empieza el proyecto de que Durazno sea la primer ciudad amigable con las personas mayores en el Uruguay. Si bien Montevideo ha iniciado ya los trámites, Florida también lo ha querido hacer en varias oportunidades. Acá tenemos la oportunidad histórica de que Durazno pueda tener esa bandera y pueda hacerlo rápidamente. ¿Qué motiva esto? Bueno, Durazno ha trabajado muy bien con adultos mayores, pero además es muy emblemático por todo el crecimiento que ha tenido por UPM. Y son muchas las cosas que se han ido haciendo y construyendo. Y es ahí que empieza la UPNU, que es la que lleva adelante este proyecto, diciendo, bueno, Paso Los Toros y Centenario, junto a Carlos Reiles, van a ser localidades amigables. Enseguida que nos enteramos de esto, obviamente, y siempre inquieto por los adultos mayores, dijimos, no, Durazno también tiene que estar formando parte de esto. Me comuniqué con el Ejecutivo, hablé con el Intendente Departamental, él habló con las autoridades de ONU. Y fue así que Durazno es incluida también, a partir de ya hace una semana, a formar parte de estas ciudades amigables. ¿En qué involucra? Bueno, hay muchas cosas. Son ocho aspectos, ocho temas que se van a ir desarrollando, como es los espacios públicos, cómo está el transporte, cómo está la inclusión social, la participación social, cómo se da el acceso a la vivienda. Más allá de todos los planes habitacionales que tiene BPS, también que a nivel general las viviendas estén pensadas para estos. O sea, hay muchas pautas que para trabajar, y bueno, y lo hacíamos recién fuera de cámara con Zuli, como referente también de UNI3 y de lo que es la Redama aquí en Durazno, el poder trabajar conjuntamente y tener una muestra que sea muy representativa, obviamente, en todos los barrios y en todas las distintas situaciones que tenemos, ¿verdad?, en toda la ciudad de Durazno y las localidades que mencionaba anteriormente. En cada pueblo de campaña que íbamos, veíamos destacamentos y comisarías cerradas. Después de la creación de la Dirección de Seguridad Rural, se compraron móviles y ellos recorren a lo largo y ancho de nuestro país, así como la presencia cada vez más notoria en los barrios de Montevideo y de las distintas ciudades. El segundo pilar es el respaldo legal. El escudo legal que necesita la policía. Porque la delincuencia está cada vez más armada y cada vez más tecnificada. Y nosotros impulsamos a través de la Ley de Urgente de Consideración normas jurídicas tendientes a cuidar a esas mujeres y hombres que nos cuidan a nosotros. Y después hay un intangible, que para mí es el tercer pilar, pero es igual de importante. Que es el respaldo jerárquico y el respaldo moral. Que toda la cadena de mando se sienta que hay un respaldo, no solo de la ley, sino que también de la verticalidad del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Policía. Una mención especial merece el combate al narcotráfico. Que sabemos que en sí es un delito, pero además es generador de otros delitos y de violencia. Bueno, aquí también hay datos con los cuales no nos conformamos, repito, pero hacen de pensar que estamos en el buen camino. En el 2021 tenemos récord de incautación de pasta base, 1.196 kilogramos. Récord de incautación de cocaína, 2.075 kilogramos. Récord de personas indagadas, 4.673. Y tenemos récord de condenados, 1.465. Además de que tenemos récord de incautación de divisas nacionales y extranjeras. Usted se hace cargo, ¿verdad? Por supuesto, yo me hago cargo siempre. Usted se hace cargo, ¿verdad? Por supuesto, yo me hago cargo siempre. Y vos muy bien narraste un montón de ideas y bueno, y hay que tratar de alguna manera, no lavarnos las manos y decir, bueno, mirá, sí, esto es responsabilidad de los clasificadores o de los jugadores en alguna oportunidad o de personas que, bueno, que lamentablemente mucho como medio hasta de comer en muchos lugares. Es lamentable y doloroso, pero es así. Nosotros, cuando comenzamos pensando en la categorización de residuos, fundamentalmente, que eso requiere un presupuesto importante, porque, bueno, de hecho hubo alguna intención de hacer un circuito limpio. Se colocaron bolquetas en lugares estratégicos donde podías buscar aquellos residuos reciclables. Como es el cartón, como es la botella. Y hubo un resultado interesante en todo eso. Pero la mayor inconveniente tuvimos a la hora de, bueno, de cómo ir llegando a las personas por un tema más que presupuesto, un tema cultural. Una vez más vamos a ir a las urnas con discusiones firmes y fuertes, pero civilizadamente. Yo me vengo muy orgulloso cada vez que salgo del país. Al Uruguay lo ven como un país excepcional. E insisto, no es por este gobierno. Nadie hace excepcional un país en dos años. Es por una traición histórica. Y en estos momentos turbulentos a lo largo y ancho del mundo, eso es un hándicap a favor inconmensurable. El mundo se ha achicado con la globalización y hoy Uruguay tiene la chance de abrirse al mundo y de que le vaya bien. Y si por eso no fuera, porque tenemos la obligación de proteger la democracia, de proteger la república, para que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, puedan vivir en paz y en sana convivencia. Muchas gracias. Hola mucho, me gusta si te... Sí, así que la espero mañana, ¿eh? ¿Me traes como asesora de derecho? Sí. Ah, bueno. Pero venís. ¿Me estás pidiendo asesoría? Yo no me he recibido, me falta... Mirá que yo hago resúmenes ahora, ¿verdad? Me piden asesoría. Hago resúmenes del día anterior y me acabo de sacar frases de las cosas que dicen en el programa. Así que, ojo con lo que te está diciendo y después mañana te lo paso. No, no, ya tengo que ver. ¿Carta de documento? Si se tiene que cuidar de algo conmigo es del archivo, ¿no? Ah, no, no, no. Vamos a la pausa, bueno, mañana entonces te espero yo. Bueno, ahí lo escuchábamos a... No, no dejen de mandarme cosas que me parezco al Pacha. Ya perdió gracia el chiste, la verdad. Hace rato... Igual es verdad. Igual es verdad. Igual es verdad. Igual es verdad. Todo el tiempo andan así. Sí, ya sé que es verdad. Pero ya llega un momento de sí, ya está. Es más, la próxima, le voy a decir al Pacha, la próxima vez que... Porque ya he estado varias veces en el programa. La próxima vez que venga le voy a decir... Usted sabe que nos están comparando todo el tiempo. Que te haga suplencia. Sí. Cuando... Que él venga a hacer los colindones, yo me voy al Senado. Nos podemos ir turnando, ¿vio? ¿Qué te parece eso, Jorge? Que venga el Pacha a conducir acá. Háganse cargo, por favor, y será hasta mañana. 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 Háganse cargo, por favor, y será hasta mañana.